esta residencia en la que estamos se llama bella elvira como lo pone aquí si no sabéis leer apuntaros a eso y elvira ya sabemos todos quién es pero es que se llama bella en la versión original ya está ahí como curiosidad para que te lo goces me pongo a ella baila como a lesbí vamos cállate cállate que a lesbí baila como un señor mayor en serio que lo estaba viendo el vídeo de ruby y a lesbí baila como un señor mayor en una verbena que es como por dios que este chaval no está en un concierto de electro en toda su vida la verdad es que como la gente no me ha comentado nada por ahora esto estoy grabando después de poner la encuesta y como ninguno va a contestar porque si soy una manada de puto este es mi canal insulto cuando quiero yo no te he dicho nada te he dicho que no insultes en el mío por ahora dos votos van para libre e independiente lo cual me plaza está todo decidido de con eso sí 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 tiene la opción de adoptar sí no 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 y puedes elegir hasta la edad del chiquillo y todo sí vale vamos a cambiar el sarcófago este de mierda porque aunque me gusta es muy bonito es muy erótico efectivo odio otra camita más que de más comodidad porque pensaba que el sarcófago valía la pena pero no lo van si oís algo de fondo es que mis vecinos están en una batalla de gallos y hay una plan música ahí ahí en la forma más rápida de trabajar la amistad es un mal común es decir que si le prende fuego a tu casa y prende el fuego a la casa de ese hombre pues a lo mejor se llama a tendrán de qué hablar te iba a decir guapetón si usted me puede hacer un favor puede usted cerrar la ventana hasta que termine de grabar para que no se cuente el chunda yunda vale muchas gracias para así el de en de en de en de hoy baja baja rápido o qué diferencia de horario y de todo vale voy a subir el volumen porque no y a estar un poquito cómoda el gato se ha ido acá acá se ha ido alguien tendrá que limpiar el arenero todavía no hay que esperar a que salga el humillo ese de mierda de hecho este gato es bipolar no me voy a sentar me voy a sentar no me voy a sentar creo que vas a tener que bajar un poco si no quieres que se te oiga en verdad ya abuso la tele ya se volvió todo loco vale ya está aquí la pero la comodidad tío no sube a dónde va el gato gato un gato te va a romper la cama no es una cama nueva te la va a romper a vale se vaya a dormir el problema es que yo no puedo dormir aquí si estaba gato tendré que despertarlo entonces sí tal bueno da igual de a comer que no servir desayuno unos me encanta como no pueden girar a mitad de escalera tienen que terminar de subirlo y es como como ceño por qué bueno el sims uno que yo me hemos quedado porque se me quedaban parados a mitad de la escalera en plan de pero dame la orden de subir ay sí en plan de pero por qué no sube si le he dicho que vaya a la planta de arriba y él en plan de ahí hay una escalera no sé qué hacer que quiero hacer una fiesta no espérate que no voy a trabajar está como grass está como grass en la intro hay hay que fatiga de vida que llevo verdad tiene la boca pobre eh dónde va qué haces a la leve no me lavo las manos pero voy a dejar esto mucho dolor me voy a me voy a dar clases a niños putos encima qué mierda de ropa es esa porque es profesora de gimnasia creo claro si no sabes enseñar de gimnasia hay un señor de color que ha pasado por el frente de mi casa oiga yo solo digo lo que veo de eso consiste va a estar la mitad de su turno de agarrando al gato sí eso le dio a noche el gato es el típico de oye limpiam el sitio warring donguilla que voy a sentarme en ene ya he llegado a casa mi casa las cosas hola o antonio hola sólo estoy mirando mis factores en el suelo todavía sí se llama sí y es un bolero de la vida vale voy a visitar a esta así ya me hago amiga de ella espero deseo si no voy a tener que darle mis encantos femeninos y no quiere ser libre e independiente qué coño es jardinera o pensaba que era más bien obrera eso es eso es creo que se le puede preguntar de qué trabaja para preguntar cuánto dinero tienes que te en qué trabaja y cuánto dinero tiene venga ya y hoy si te voy a responder mira soy capataz o esa arquitecta esa arquitecta está tiene dinero por la hora de mi madre así tiene la casa como la bien y me da que sí que la dicho que de perra y que me voy a enamorar no 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 en la encuesta decía que ya pero bueno podemos hablar de cotilleos alardear intereses comunes no intereses comunes no primero tengo que bueno los sim podían tener sexo sin estar en una relación sí coño hay una aspiración que va de eso dijiste que sólo lo podía poner el candado una acción sí ya si tu sim va a la universidad pues al terminarla te dejan poner dos candados pero sólo los que van a la uni jugar a lanzar el balón es necesario no hay te un ser fíjate un ser fíjate es necesario ir a la uni para no tener problemas de atención será gato tú no tenías que ir a trabajar en dos minutos en uno en cero segundos comas 7 ya ahí debería ir ya cuánto se reactivaba la ruleta cuando te despiertas de un cuando vas a dormir te despiertas y a veces cuando viene de currar o si te pasa algo muy a veces por la cara dice esto oye pues ya no quiero esto quiero otra cosa y también cuando cumple el objetivo lógicamente ahora tiene miedo de que tenga fuego en una cuchara no de que se le queme la cocina y aquí vamos a ver una señora quemándose jugando con latas esto no se hace niño no hay que jugar con las latas así para arriba no 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 a comer un poco más que la iba a mandar a la cocina a jugar con las latas vamos a hacer papas fritas a ver venga bandejita de papitas culturales hay que se va a dormir conmigo cuando tenga dinero si pero eso es cuando tenga dinero necesitaré casarme con un tío con dinero bueno porque todavía te han dicho de que vaya a tomar libre yo espero entonces va a estar yungo vendría al gato dios esto es una mierda tío la limpiadora que coño he hecho con su puta vida no ha llegado no no me da que llegó y se fue con la misma la waifu la waifu no waifu vámonos a salud oh he ascendido sin necesidad de un amigo ah no ya tenía un amigo no necesito otro me cago en la puta entablemos una nueva amistad más satisfactorio hola mira un chiste me ha contado este chiste en el trabajo y venía directo a contarte es de un violín que se lo mete por el culo y una cosa así no me apetece o está de mal humor la waifu pues nada habrá que hacer amigos por otro lado coño hay que hacer un nuevo me hay que hacer un nuevo amigo no amigo sí señor sé que vuelo mal pero ahora me deberías ir a tu casa porque porque no vas a poder entablar una amistad con la higiene así a quién sabe a lo mejor te le gustan las cosas a gore preguntar te gusta lo que ves cuál es tu signo vamos a preguntarle cuál es el signo así por pero pero tú tú a eso sí a ver aunque yo sea una persona independiente yo le puedo decir a mis amigos que se trasladen a vivir conmigo sí pero eso no es casarse no tú dijiste que te tenías que casar con pranico te voy a dejar la base del sí sí empezar viviendo con tu madre y con un capullo exacto tengo que subir el carisma así que me tengo que comprar un espejo vamos a comprar ni no ni ni no ni ni no ni no ni el cuerpo se cae de sueño por qué le aburre mi gameplay no y la batería porque está la batería está llorando y esto no sabe lo que pasa que como tenemos la calidad baja no tenemos el efecto que los esp en el espejo se vea el reflejo ya me ha salido la palabra entonces no mola de esto no sé si es un fallo o qué coño que el gato no duerme dentro de esta vaina dentro de que de la caseta está que le he comprado quizás no está preparado para que duerma es que no sé no es porque es un fallo o algo no entiendo nada lo he despertado sí me va a pegar ya no miras en otro lado me han miedo hijo de 7 millones hijo hijo de puta y pero bueno vale vale a lo mejor es porque la casa está arriba de mea o vale pero coño me lo podrías haber dicho no sé un oye límpiame la por favor y yo te la limpio no creo que lo ha hecho porque lo despertaste me voy a buscar un compañero de piso esto no puede ser dinero y flora lo hacían todo el rato te digo eran perfectamente capaces de usar el cajón de arena sin ningún problema pero en cuanto les echaba la bronca se meaban por todos lados por joder en plan de a tú estás marcando territorio pues ahora lo hago yo qué putas voy a a ver qué compañero de piso hay me da curiosidad buscar una persona con quien compartir piso si compartes piso con alguien no tienes que controlar ese signo si bonifacio romero albañil aquí están como esta de tal calista fuerte está mal cali está fuerte jaja aprendí de arquitecta macoto macoto san julio calista fuerte gana dinero dependiente tienda de disco este no cobra una mierda albañil lilido buscadora de algas calista es la mejor opción si puede ver si se venga aquí ah vale no 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 la controlo no la controlo no la controlo es una mascota no la cosa que está en la rama las mascotas es una mascota no una persona no no la controlo que forte en porca miseria vale no no la puedo controlar me gusta esto es más realista coño el hecho de que no puedas controlar todo el mundo venga vamos a conocernos el gato se ha quedado trabado pero tú a dormir en el sillón no cada cosa muy mala eh pero muchachos también eso que nos tiran bombarderos que no que no que no que estamos felices qué cara de loca que entiende la tuya y como no bombardeo la bandera no sirve de nada alardear no que no nos llevo bien por cierto que tipo de brujería es esta de que buscas un compañero de piso y en cuestión de cinco minutos está en tu puerta porque están todos en la calle mendigando y llegan pronto no puedo controlarla pero bueno puedo saber las aspiraciones que tiene y todo es que es esto satisfacción de la persona con quien compartes piso luego listo no lo sabía yo que está contenta conmigo y seguramente que si llega abajo se va en plan de yo no te soporto como compañera no está contenta está cerca de un mes coño pero está aquí está bien pues ahora mismo me voy a trabajar sabes así que deje de usted de mirarme entre las piernas deje de mirarme entre las piernas está mirando fijamente y ella se abre toda y el gato está ahí como estos humanos no los entiendo qué es lo que pasa aquí hoy quiere que lo abraza y quiere está el gato dándolo todo que me tengo que ir que me veo que me tengo que ir que me veo venga hasta luego adiós vamos a ver a mí a mí a mi mascota humana y mi mascota no humana no habíamos quedado en que me voy a enterrar a nuestra mascota ahora que se jodan con sus títulos menos mal que no conoce mi canal si no ahora mismo estaría en plan estaría como ella ahora mismo tiene gracia porque dave me dijo no no sé cómo puedes estar de igual y que hay demasiadas cosas que hacer y a mí el sims me parece más estresante en serio el sims es agobiante tienes un millón de cosas por qué hacer y encima tienen libre albedrío pero puedes pero te puedes quedar mirándolos y ver el mundo arder hay un reto que me acabo de acordar que se llama una casa de locos que eres tú con mucha una cantidad grandita de simples plan cinco más cuatro más y es tú y los demás los dejas a libre albedrío y sólo controlas a uno y de ahí sale cada cosa más chunga en plan que si se pelean que si se queman la cocina y tú eres el único que puede cocinar porque claro no te van a cocinar los otros mola mucho y yo me estoy muriendo de hambre ser y pis y me muero en el colegio y algo niña me de un chupa yo bien un evento adelaida lleva los listados de asistencia antes de espacio a primera hora de la mañana cuando una madre desesperada abre la puerta violentamente un arrastrando a su hijo detrás de ella detente le grita la madre de la vida no puedes entregar ese listado de asistencia sorprendida adelaida informa a la mujer de que sí sí que puede entregarlo con gran nerviosismo la madre explica que si su hijo acumula un retraso más tendrá que repetir tercer curso y no sería justo ya que la culpable con esas faltas es ella la madre implora de rodillas que se enfrenta a un dilema entregar el listado o retocarlo lo justo para que el chaval tenga otra oportunidad yo no yo lo entrego y que se joda todavía ofendida por el descaro con el que la madre la ha expulsado adelaida sonribulonamente y deja caer la hoja de la en la bandeja de la secretaría la madre tremendamente alterada decidió resolver la situación por sus propios medios y comienza a falsificar el documento adelaida intenta evitar que lo haga y se produce un pequeño forzajeo tras el cual el papel termina hecho trizas en el suelo la directora que es todo no degradada degradada de y mientras tanto el gato ligando con la sirvienta he traído a una compañera de trabajo he traído a una compañera de trabajo dónde está y preñadísima vale pues vamos a hacernos amigas de una preñada soy amiga de una preñada que alguien haga un remix de eso por favor no se lo digas a terra por favor no que me da miedo terra perdona tú no te vas de mi casa tú te quedas aquí conmigo hablando eternamente bueno a lo internamente no que me tengo que ir a comer para cállate coge el punto de la flor me está poniendo los nervios amigas el casero para decirme que el apartamento no sé una puta mierda y que está contento bien el apartamento no está embarazada y siempre me anda yo quiero no me da no ves si no hubieras quitado el baño de abajo podrías hacerlo sin problema pero que este es el baño del gato hay que hay que ser comunicativo esta la preñada que se ha ido ah vale está viendo una película de terror estaba rompe aguas aquí y yo no limpio eso me da asco en la señora lleves en su planeta me van a bloquear todos pero todo el mundo de mi vida menos mal que esto no lo ve nadie por decir deja de rascarte el puto sobaco que nada te limpio joder tiene una garrapata seguramente pero no pero no sería una garrapata porque es en brazo y que son los brazos sino patas que no sirven de nada patas superiores sí oye mi compañera de piso lleva trabajando como dos días compañera de piso está drogándose por ahí ah que pasó porque heavy como es heavy tiene que drogarse me pareció muy fuerte que tú digas eso lo decía por arquitecta no por heavy pero vale ah vale pues voy a espérate como que es muy fuerte que yo diga eso coño porque tú a ver has estado rodeado de gentes y ya está Perdona, tú has pasado tanto rato con Jevis como yo casi ¿En serio? Sí Porque yo los he estado con ellos en los conciertos y algunos colegas Pero ten en cuenta, la peña Jevis en general Si sacas en cuenta el tiempo que he pasado yo con ellos en los conciertos El tiempo que has pasado tú con ellos en plan de quedar Tú has estado casi tanto rato como yo ¿Y no quieres pasar el rato? Ahí, mira, mira, por lo menos quiere hablar aquí tendida en el rellano O como si... Joder, macho, yo me voy a cagar en Windows Como me digas que es mejor temitote Señor, dame meme, nuevo meme Señor, dame patient Dame patient Pero señor con H, ¿eh? Por favor Señor con H y con Z Señor Con Z al principio, ¿no? Señor Señor ¿Por qué? Hay que ponerle la cena al final solo por eso Por favor Ni, 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 ni Está soñando con la compañera de piso Y ha hecho un gesto como de besar ¿En serio? Sí No se le guste lenta Ya, ya, despiértate ya, ¿no? ¿Dormes mucho? ¿Sí? A ver, venga Vamos a hacer pipí Y nos vamos a comer unos cereales Así todo recho Bien Que llevas pidiéndome cereales tres días Está... ¡Ah! Tienes un problema Que no se lavan las manos Tú no cocines, ¿eh? No, 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 eh No te preocupes Ya lo voy yo Ya voy, ¿eh? Después de rascarme los sobacos Para que te sepan los cereales bien ¿De dónde estás diciendo esa manía, tío? De rascarse el sobacos Eh, creo que porque No, no, no es descuidado Es pulcro No lo entiendo Creo que es por pereza, ¿sabes? Creo que tendrá que ver... ¡Hala! ¿Y se come todo el tazón de esto De para cinco personas? ¿Tú no podrías? Sí ¿Me como los macarrones desde el caldero? ¡Cállese! ¡Ja! He revelado tu secreto a la inmortalidad No Me juzgue usted Por cómo como Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si quiero hacer un caldero de macarrones Para cuatro personas Y comérmelo yo solo Debería ser legal Debería ¿Es legal? No No es legal Ah, ahora Ahora sí, no Como es invierno No vas como una prostitución ¿Qué dices? Que es otoño Que ahora mismo es otoño, sí Pero invierno, otoño Tú no entiendes Vamos a recoger correo Y apagar las facturas de los cojones Porque me llamo de la narta Vamos a ir a vivir de alquiler ¿Por qué no? Sí Era para tener vecinitos más cerca Y poder Y poder ¿Por qué deja las facturas en el suelo Antes de pagarlo? Prefiero que suba los dos pisos Y lo deje en una mesa Para que luego tenga que coger papel Y bajar dos pisos otra vez Ah Es Lo tengo yo hecho así A ver, venga La patita Hasta que se levante mi waifu La pata, coño Ahí Patita, muy bien La patita Que me deja pata, coño Ahí Pero lo guay, ¿ves? Sube la diversión La sociabilidad un huevo Con eso Te ha dejado más sola que la onda Y se oyen los grillos de fondo, ¿sabes? Cri, cri Tu compañera del piso está durmiendo en tu cama Sí Nos turnamos Y ya está Está ahí oliendo mis sudores Vale, ahora a las siete Haré una fiestuqui Ahora te vienen a buscar para trabajar No, porque el sábado No hay clase Eso Bien, vacaciones Llamar Llamar Quiero hacer una fiesta Bueno, pues llamaré a un sim Y quedaré con él Para hablar Hola, señor casero ¿Está usted aquí demasiado rápido? Tu, 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 tu Tu, 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 tu Toc, 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 toc ¡Abran a la melimerita! ¿Qué dice? Una broma para el hielo Una broma para el hielo Al hielo no se le puede bromear, ¿no? Me salen que te cagas ahí Los tazones de sangre me salen genial, ¿eh? Y yo quería hablar contigo de cosas Es que en serio Es súper chungo Obtener una amistad duradera con los hijos ¿Lo intentas todo? Que no te voy a dejar ir Que me hable ¡Quiéreme! 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 No se estaba solo ahí en la entrada Perdida en mi habitación Está pasando ¿Ya te arregló la ducha? Me voy, sí Mira, me voy a casa del heavy Seguro que el heavy me hace mucho más caso Que vosotras Que sois una racista De, de, de Discriminadora Coño, venga El heavy seguramente Con su celpudo rosa Celpudo Me va a querer más Hola, señor heavy Es mi saludo Vale Tiene el deseo de hacer una party Pues venga Vamos a hacer una fiesta Aunque no me va a salir bien Sí Aprovecho y hazle la fiesta Ahora que acaba de llegar la sirviente Sí, ¿no? Para que ya lo recoja todo Y se joda Le pago A ver qué era esto Vale Van a ser las cuatro Así que mejor Lo dejo Ahora cuando haga la fiesta Lo dejaré Además que esto ya va por ¿Qué? ¡51 minutos! Haz la fiesta y cierra Eso Ya están invitados todos Ahora cuando lleguen Esta ya quiere fornicar En la fiesta Mi sim quiere folleteo In the party In the fun Lo voy a dejar aquí Porque esto me ha impactado O sea, tiene, tiene, tiene ahí Tiene cara de que no Pero, pero Su cuerpo le dice que sí Su cuerpo está ahí como CNN A ver, ¿qué más? ¿Qué más quiere? Espérate, esto lo voy a guardar ¿Qué más quiere? Gastar bromas Con sex Con sex Frank Con sex El próximo video se va a llamar así Porque yo quiero ¿Te imaginas tirarnos al casero? Ay, Dios, no Me muero Tener una pelea de almohadas Y que la fiesta esté guay La fiesta no va a estar guay Mira, empieza con la fiesta de almohadas Después la bromita así Como que no quiere la cosa Y después te tiras a medio barrio Por favor, o sea, es que lo necesito Que venga alguien a mi party Pues no, no, no ¿Lo dejo aquí o me juego? Como tú veas Lo voy a dejar aquí con el clip Ala De Aquí con su cara de Pesicola Y está todo detrás en plan de Tiene cara de Eso lo iba a recoger yo, ¿eh?